Música Buenas tardes amigos, os presento mi nuevo proyecto que como veis se trata de un motorreductor. Como viene siendo habitual, os he hecho una pequeña demostración de lo que sería el proyecto en tres dimensiones. Os he hecho un pequeño diseño en 3D para que veáis la ubicación de todos los elementos y cómo funciona antes de que entremos en el taller. Bien, pues como veis aquí tenemos el motor y aquí todas las poleas o engranajes. No les he hecho los dientes a los engranajes para ahorrar tiempo porque simplemente os quiero presentar lo que sería un boceto del aparato entero del artilugio. Pero os voy a decir cómo funcionaría. Aquí tenemos el motor alimentado con 3 voltios. Este primer engranaje que tiene el motor sería de hélice y horizontal a la base, a donde está apoyado el motor. Y alimentaría a este primer engranaje que hay o primera rueda dentada disminuyendo muchísimo la velocidad de esta. Es decir, si el motor da 1500 revoluciones pongamos con 3 voltios o 1200, vamos a poner que esta primera rueda dentada da 10 veces menos vueltas que la rueda principal. Entonces pongamos que da 150. Esas 150 las da también, lógicamente, la de abajo porque es el mismo. Entonces la transmitiría al segundo. Dividiéndola también pongamos por otros 10. Y nos quedaría en 15 vueltas este plato grande de color verde. Que al transferir esas 15 vueltas mediante este pequeñito, vuelve a dividir entre 10 y nos quedaría una vuelta por segundo. Que es más o menos lo que viene dando el plato este entero y lo que alimentaría el gusano robot para el cual he diseñado este motor reductor. Pero bueno, esa es otra historia. Os aconsejo que veáis el vídeo hasta el final para que veáis que el resultado es excelente. El resultado es realmente esa vuelta por segundo. Y no solo ese decremento en las vueltas, sino por la fuerza que tiene esta polea final. Porque esos son realmente los dos factores importantes de un motor reductor bien hecho. Luego también quiero destacar que he puesto debajo de todas las ruedas dentadas una arandela para que no choquen directamente con la madera. El plástico gira mejor sobre el metal. Entonces yo prefiero levantarlas un poquito y que giren sobre el metal de una arandela. Aunque en el dibujo, lógicamente, no se aprecia porque no lo he hecho. Pero cuando lo veáis en taller, sí. Esta de aquí, si os dais cuenta, no cae sobre la madera. Cae sobre otra arandela, que es un poquito mayor, pero que también evita que caiga directamente sobre la madera y que el rozamiento sea pleno. Y si os dais cuenta, lo que más me ha preocupado de todo el diseño es que el rozamiento sea el mínimo. Tened en cuenta que los motor reductores ya de por sí son aparatos donde hay mucha fricción, mucho rozamiento, mucho calor. Entonces hay que evitar el que le podamos añadir innecesariamente. Aquí tenemos otro soporte para que no se nos caiga abajo y las ruedas ni chocan con la base ni chocan entre sí. No se tocan. Con lo cual, el rozamiento es el mínimo. Así que nada amigos, espero que os guste el proyecto. Espero que sea de vuestro agrado y que lo implementéis a vuestras máquinas, a vuestros robots y a todas las cosas que hagáis que necesiten de un movimiento final más lento del que aporta el motor y sobre todo más fuerte, con más fuerza. Así que vamos a ver primero una demostración de cómo ha quedado y a continuación vamos a ver cómo lo hemos hecho en el taller. Si una vez que veáis los dos vídeos os ha gustado, pues le ponéis me gusta, os suscribís a mi canal para estar al tanto de las novedades de los vídeos que voy subiendo y os mando un fuerte abrazo desde España a todos, esperando que mi canal sea de vuestro agrado. Os presento mi nuevo proyecto, un motorreductor. En la red hay muchos vídeos de motorreductores, pero ¿qué os ofrezco yo de nuevo? Vamos a llamar de nuevo entre comillas. Pues bien, os ofrezco un nivel de detalle que no es nada habitual en este tipo de artefactos. Podemos observar aquí un montón de cosas. Primero, he puesto arandelas o separaciones de plástico en todos los lugares de contacto de todos los engranajes con la base. Segundo, los engranajes, se os dais cuenta aquí, no están puestos en contacto con la base, por lo cual el rozamiento sería mayor. Y por otro lado, entre ellos mismos también guardan una distancia para que la fricción sea la mínima posible. Tened en cuenta que el gran enemigo de este tipo de artilugios es el rozamiento. Ya de por sí, un motorreductor tiene un rozamiento bastante importante. Entonces, si nosotros añadimos rozamiento al que ya de por sí debe de haber, estamos restando eficacia. Este proyecto no tiene ningún tipo de rozamiento innecesario. Lo podéis ver aquí de cerca. Ahora, daos cuenta de que no hay ningún rozamiento innecesario. Daos cuenta de que hay un paralelismo total entre los engranajes y la base o el techo. Daos cuenta de que los ejes por donde giran los engranajes están introducidos en la madera. Pero el punto exacto. Es decir, no atraviesan la madera, como a la mayoría de los artefactos de este tipo que podéis ver. Se hace un agujero aquí y se atraviesa por el otro lado. Y luego hay que andar sujetándolo con silicona caliente, lo cual le aportaría bastante debilidad. Entonces, este motorreductor tiene tres características importantísimas. Primero, paralelismo total de los engranajes con la base. Es decir, no está uno así, el otro así. No, están totalmente paralelos. Segundo, una gran solidez de los ejes de los engranajes, tanto en una base como en otras. Y tercero, una exención total de fricción o de rozamiento que no sea necesario. Y bueno, solo comentaros que el motorreductor es para ponérselo a un gusano robot que estoy fabricando y que veremos en otro proyecto. Pero, de momento, os lo presento para que veáis cómo se hace un motorreductor correctamente. Bien, amigos, pues lo primero que vamos a hacer es comprobar si las revoluciones que tenemos una vez hecho nuestro reductor son las que deseamos. Entonces, lo que vamos a hacer es montar aquí, en un taco de madera, los engranajes que más o menos ya hemos calculado. Hay una serie de fórmulas para calcular el tema de las revoluciones. Pero no es este el tema de este vídeo. Ya que lo que quiero enseñaros es cómo ir directos a hacernos el motorreductor. Y lo mejor es, primero, probar si más o menos la velocidad que obtenemos, la velocidad final, es la deseada. Si no es así, pues basta con cambiar las poleas, jugar un poco con las poleas o incluso añadir una más hasta que consigamos lo que deseamos. En principio, vamos a hacerlo a ojo, pero ya os digo, se puede calcular muy fácilmente. Entonces, el orden de las poleas va a ser este. La pequeña va a ir abajo. Esta va a ir abajo porque yo voy a alimentar la grande así. Si da, por ejemplo, 100 vueltas, le va a hacer que esta dé, pues, 4 veces menos, 25. Pero es que estas 25 vueltas, poniéndole esta aquí, se van a dividir de nuevo entre 4 o entre 5, entre 6, entre lo que sea. Esto lo estoy diciendo a voleo. Y nos va a dar muchas menos esta. Entonces, vamos a colocar primero esta y lo vamos a ir viendo. Bien, ya tenemos la primera. La segunda se va a impulsar por la de abajo. Y claro, no puede estar pegando al suelo. No puede estar rozando. Prefiero ponerle una pequeña elevación y que sea un trocito de plástico ancho para que al mismo tiempo que la eleva, no haga que se vaya hacia los lados. Entonces, voy a colocar este clavo, esta arandela, hasta que veamos que encaja perfectamente con la polea que la va a impulsar. Ahora, perdonad si os he tapado con la mano, pero lo que importa es que al final veáis el resultado. Bien, pues ya tengo aquí una reducción muy importante. ¿Os dais cuenta? La reducción aquí ya es bastante considerable. Bueno, pues aún lo vamos a reducir más. Esta pequeña hace que disminuya la velocidad de la grande. Pero la grande, al transmitir a la de arriba, que es entre 5 y 10 veces menos, no sabría decirlo a ojo, más pequeña, pues aún va a transmitir más lentitud. Por lo tanto, esta iría así. Alimentada por esta, iría esta. Aquí voy a colocarle este pasador de plástico, que va a ser la que levante la polea. La colocamos aquí. Daos cuenta de que el pasador impide que caiga por su propio peso. Y la deja ahí. Esto no hace falta que tenga mucha exactitud, porque esto es una simple prueba. Luego, a la hora de montarlo, sí. Daos cuenta como la reducción aquí ya sí que es muy notable. Así pues, lo vamos a probar. Bien, pues aquí tenemos la reducción. Y efectivamente es la que yo quiero. Además, tiene mucha fuerza. Ahora, le pongo el dedo ahí y si quisiera pararlo, no os creáis que lo tendría fácil. Me costaría trabajo pararla. De acuerdo, pues esta es la prueba que podemos hacer para ver si queremos este reductor. A mí me vale perfectamente, porque esto lo voy a usar para un robot gusano que quiero hacer. Estas piezas de plástico es mejor que usemos este tipo de taladradores para adaptarlas. Y nos vienen muy bien para que hagan de soporte de las poleas. Tenemos este tipo de taladros de mano, o tenemos incluso estos de apriete con la pieza esta. Y nos hacen el taladro perfectamente con un movimiento de vaivén. Y son taladros que tienen una precisión bastante buena. A diferencia de los taladros eléctricos, que se nos puede ir un poquito, y una pieza así nos la cargamos. Bien, pues como os digo, esta es la disposición de las piezas. Así que vamos a montarlo en la caja. Bien, pues vamos a montarlo en la caja.